La la la, la 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 la, la 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 la, uuuuuh, la 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 la, me voy solo con mi suerte, La llevaré en mi recuerdo, bajo horario su algarroco, cortaba el aire un pañuelo, Bailando una vieja samba, tú le entregabas mis sueños, De los sueños, de los sueños, que parecían, fantasmas, amarillentos, De los de tierra, y de vida, y yo rendido a sus ojos, sintiendo que me querías, Ay, perfume de carnaval, ya nunca vine a olvidar, Su piel llevaba el aroma, de flor y tierra mojada, De los recuerdos que siempre, los guardo dentro del alma, La la la, la la, la la, la la, uuuuuh, la 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 la la, uuuu ¿Quién sabe si ella se acuerda de un viejo mes de febrero? Y de aquel baile en el campo y de mi amor verdadero. Y de aquel baile en el silencio de esa tarde y sobre tus trenzas me dejé mis colas sentidas. Me fui llevando sus ojos un miércoles de ceniza. Hay perfumes de carnava, ella nunca me dio olvidar. Su piel llevaba el aroma de flor y tierra mojada. Nada de esos recuerdos que siempre los guardo dentro del alma. Buenas noches. Buenas noches. ¡Venirá! 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 El Bailarín de la Noche, Don Santiago Ayala, el Gran Bailarín. El Bailarín de la Noche, Don Santiago Ayala, el Gran Bailarín. Lleva en el alma una zamba, duerme el palango tué. Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer. Y con una chacarera se besa en el alma, no tiene mujer. Por aquel hecho de los siempre, por el tiempo de morir. Que no le duran mujeres, las gastan el baile hasta hacerles morir. Que no le duran mujeres, las gastan el baile, el Gran Bailarín. Oh, 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 oh! 生 ríira, oh, oh, oh! BriLA! Salieron de sus mudanzas clubes de rosas, las mil. Que volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín Que volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra, la viola azulada es un canto inmortal Es que le sobra guitarra, la viola azulada es un canto inmortal Que no le duran mujeres las gracias en el baile del cielo Que no le duran mujeres las gracias en el baile del gran bailarín Que no le duran mujeres las gracias en el baile del gran bailarín ¡Venimos! ¡Eso es! ¡Cierto, parla! ¡Ven! ¡Oh! 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 ¡ No cerca de tu río, que vaya en mí, seis dos de flor. Vibra todo mi ser, al cantar en mi corazón. Y al evocar tu ser, frente y con vos, en mi corazón. Y dice, y al evocar tu ser, frente y con vos, en mi corazón. Y bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, donde la llamo quiero dormir. Y sentir en el aire, no más el vaca, no al carnaval. Esta es la sal humilde, el espanto bonito de mi pueblo. Y tanto andar por la noche, dice que se fue a un lucero. Ramón Pujo se llamaba y nos dijo para sin amanecer. Su recuerdo salteño. Flores de mí para ti, tan hermosa no soy. Como eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú, mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar, como el libre sol, salteña de mi corazón. Y cantar en tu rey, en una noche primaveral. Y cantar en tu rey, en una noche primaveral. Bajo tu cielo estaré, salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos, donde la llamo quiero dormir. Y sentir en el aire, no más el vaca, no al carnaval. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra esta gente querida? Nosotros venimos por primera vez a este hermoso lugar. A esta hermosa tierra que nos recibió súper bien. Así que estamos muy contentos. Gracias a toda la gente que ha hecho posible para que vengamos. Venimos de la provincia de Salta. Venimos a cantarle algunas zambas. Venimos a cantarle algunas chacareras también. Vamos a hacer algunas serenatitas. Vamos a hacer todo lo que se pueda. Todo lo que esté permitido por la ley vamos a hacer. Como venimos a la provincia de Salta y hemos tenido tantas canciones de regalo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis con un regalo. Que es un poncho salteño. Que vamos a llamarlo a nuestro amigo, el señor Raúl. ¿Dónde está Raúlito? Venga, Raúl Ibarra. Él, acá está. Fuerte el aplauso, señores, para su intendente. Vamos a hacer lo que se ponga el poncho salteño a ver cómo le queda. Ahí está. Póngaselo ahí como corresponde. Es lo más parecido a don Martín Miguel de Güemes que hemos encontrado. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la verdad que es un honor porque no solo les doy la bienvenida como una expresión cultural. Que ya lo hemos escuchado lo que dice el público. Sino también porque vienen de los pagos de Güemes. Que tanto tiene que ver con la independencia de toda la América. Un revolucionario de los que no quedan muchos. Así que bienvenidos a la GUS Puebla. Y muchas gracias por esto. Que lo vamos a lucir en la municipalidad. Muchas gracias. A ver, ¿dónde están los bailarines de Chacarera? Allá, sí, muy bien. 4, 5, 52, 25, 5, 57 bailarinas de Chacarera. Faltarían los bailarines. Pero nosotros tenemos unos amigos acá. que son de acá, que son de acá, ¿no es cierto? De acá y de Bolsón también. Ah, muy bien. ¿Cómo están para la Chacarera? Están sacando en punta. Vamos nomás a la pista. Vamos nomás a la pista. Y los que se quieran sumar. Va con palmas. Ahí se puede chapotear en el medio también. La noche me espera con una guitarra. Ardiendo las cuerdas, me presta su salida. Un mundo le vuelve, el árbol estampa. Me suena en el tono, el paso que va a arreglar. Y el libro que viene, del sol a la paja, despierta a los duendes, se alarga la malla. Lumbra de estrellas, la noche desalta, el fondo a la tierra, poesía del alma. Lumbra de estrellas, la noche desalta, el fondo a la tierra, poesía del alma. Lumbra de estrellas, la noche desalta, el fondo a la manca. Se encienden ariscos, y el monte es Eguana. Florece la copla, chileando una taja. Rallizo la boca, me vuelvo mi hermana. Lumbra de estrellas, la noche desalta, el fondo a la tierra, poesía del alma. No es hora de hablar de amores, no hay tiempo para el cariño. Murieron los sentimientos, pasó locura y de allí. Bueno, bueno, bueno. Y vuelves arrepentida, buscando eso que dejaste. Olvidas que con conciencia mi corazón destrozaste. La, 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 la. Yo soy ese que dejaste, peregrino en el camino, siguiendo alguna otra estrella, por suerte he seguido vivo. La vida tiene la barriga, aunque yo no doy ni miedo, al aire me dejaste sola en el sur que me he dormido. No quiero que me dices te quiero, pero pasó tanto tiempo, perdona mi corazón, tiene fecha de vencimiento. El tiempo vivido juntos hoy es un lindo recuerdo, sin decirle de con su mano no tengo resentimiento. De nuevo en el camino, te encuentro y no me asombro, es lógico de ese fuego, mi amor, te quedo en resgordo. La vida tiene la barriga, aunque yo no doy ni miedo, al aire me dejaste sola en el sur que me he dormido. Vuelta, giro, zapateo, canto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Dice! Eh. Oh, 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 oh. E, eh, oh, 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 oh. Eh, 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 oh, oh. Bailando en el festival como santiagueño, nos uno en el pago es hacerlo sin miedo. Y la moza más linda, ahí no sabes verás A la gente que no hay de amor, con ganas de potenciar Y ahora el coro sonrisa en vital, el alma y el amor Se van arrimando con los mandarines Y comienza mucho a gustar, aunque todos quieren bailar Y la mesa se agrada más, con mis fuentes y palmas Bailando ese gato estoy, como santiagueño Una niña del lugar asoma su cuerpo En el escenario se arma el revuelo Toda esa alegría cuando hicieron Hay un viejo que está machado, con su poncho a su revolver No siento más al aclarar, pero no va a quedar nada más La última vuelta, arreglando areme La gente es por barrerar, están bañando pa' terminar Las dos dos que siguen igual, comienza a usar la idea Bailando ese gato estoy, como santiagueño Fuerte los aplausos Fuerte los aplausos para los bailarines Che, parece coquín esto Esperen, esperen, no se vayan, no se vayan Zambita, ¿o no? ¿Se le animan a una zambita? Aprovechamos y le cantamos una zambita nueva para toda esta gente Estamos nosotros presentando un nuevo disco Que ha salido de hace muy poquito Se llama Poncho Y esta es una de las zambas que más nos gusta Así que se la dedicamos a ustedes Y un lindo placer compartirla con estos bailarines Muchas gracias Ojo, ojo, que es muy melosa, ¿eh? Cuidado, no van a andar chapando, ¿no? Se van a ir a ir a mucho al final Vamos Se está volviendo zamba este amor Se está volviendo Dios En mi alma y en mi voz Y beso a beso va curando heridas Las sombras que se van Ya nunca volverán Y beso a beso va curando heridas Las sombras que se van No volverán Mi alma y mi cuerpo te amará No importa donde estés Siempre mía serás Ya no hay adiós Ya no hay más despedidas Sin tiempo ni lugar Siempre conmigo va Ya no hay adiós Ya no hay más despedidas Sin tiempo ni lugar Conmigo va Amor mío La magia, mi locura, mi razón Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Desde mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Se está volviendo luz Se está volviendo luz Mientras se casen junto a vos mis días Se va volviendo amor Mientras se casen junto a vos mis días Se va volviendo amor mi soledad Espero noche a noche otra vez Espero noche a noche otra vez Y espero amanecer Besándote la piel Tus ojos por el fin a mi Me desvelo Tus manos me hacen bien Amor me hacen crecer Tus ojos por el fin a mi Me desvelo Y te dejo soñar que te encostiré Amor mío Amor mío La magia, mi locura, mi razón Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Luz de mi vida, amor de mi destino Yo quiero para siempre estar con vos Siempre estar con vos Fuerte el aplauso Muchas gracias Después por el final hay un par de chacareritas Así que no... Muy fuerte el aplauso, eh No descansen tanto Muy bien Bueno, resulta que en Salta También se canta serenata Seguramente acá Bueno, no sé si acá se acostumbra a cantar serenata La serenata es un ritual muy antiguo Que tenemos allá en el norte Que consiste en juntar a algunos amigos A eso de las 3, 4, 5 de la mañana E ir a la casa de la enamorada Golpear la ventana Y con algunos amigos pasados de líquido Copas Cantarle a una canción romántica Esa es básicamente la leyenda de la serenata En eso consiste la serenata Ritual que sale perfectamente Cuando la enamorada abre la ventana Y nos tira un beso, un saludo Nos agradece la canción Y ahí se termina Eso te pasa con Somido Gordito, muy grandote Como nosotros dos No podemos entrar por la ventana Y vamos A la izquierda de su pantalla Es muy pequeño Y puede entrar Se puede colarse por la ventana del baño Él está genéticamente Preparado Preparado para entrar por las ventanas Y cantar la serenata Y ahí nomás sin que se entere nadie El tipo se mete Se sube un banquito primero Como sea se sube Hasta ahí todo bien El problema es cuando abre la ventana Y sale la suegra Peor es cuando sale el suegro Peor es cuando sale el suegro Y no te digo nada Cuando sale el patilana El patilana nosotros le decimos A ver como te explico Allá en el norte el patilana es Hay que te engañen Como vos te vas de la casa viene El socio digamos Te adueña de tus cosas El otro se pone tu zapatilla El otro el socio ¿Cómo se dice? Pata de bolsa también le dicen Pata de bolsa le dicen también Bueno el patilana todo es bien Vamos a tratar de que nos haga Golpear la ventanita Vamos a tratar de que no se meta el petizo Y vamos a tratar de que nos haga el patilana Vamos a cantarle un bolerito Porque tiene que ver con esto la serenata Si nos ayudan a cantar A una gente romántica que debe haber Nos ayudan Dice así Esto es un bolerito De los de antes De Benito de Jesús No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón No quiero que la duda De la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos mal Si yo muerto Si yo muero primero Es Es tu promesa Sobre mi cadáver Dejar caer Como el llanto que logre De tu tristeza Y que todo se enteren Y que todo se enteren De tu querer Si no mueres primero yo Yo te prometo Que escribiré La historia De nuestro amor Con toda el alma Llena De sentimientos Transcribiré Con sangre Con pintas Del corazón Del corazón Si tú mueres primero yo Yo te prometo Escribiré Escribiré La historia De nuestro amor Escribiré La historia De nuestro amor Llena De sentimientos La escribiré Con sangre Con tintas Del corazón Del corazón Del corazón De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor Ahí estamos abriendo La ventanita No estaría saliendo Nadie Se ría ya Mi compadre Miren Se debe haber Andado de serenato Usted Para que termine De abrirse la ventanita Tenemos que cantar Todo fuerte Entonces nos vamos a ir Para el lado de México En este folclore Latinoamericano Que nos gusta tanto Y vamos a pedirle A Facu Que nos cante Una de esas canciones Que sabemos todo Y que vamos a cantar fuerte Así se abre la ventana De par en par Yo sé bien que estoy afuera Pero el día de que no me muera Sé que... A ver, a ver Cantamos bien fuerte Llorar Llorar Hasta ahí nomás Bien Bien No se desperta un nadie Puede estar mejor igual Puede estar mucho mejor Allá en Salta tenemos el lema Que hay que cantar fiero Pero fuerte Claro No importa la afinación Hay que cantar fuerte Que se tiene que hinchar la vena Ya mañana vemos Cómo hablamos ¿Entendés? Acá estamos dando muestra De eso que decimos Jajaja Tú te lo también Este... Hay otro mecanismo Para cantar fuerte Que es tomar algún líquido O brebaje sustancia Que viene en diferentes Este... Colores Tamaños Formas Acá me he dicho ¿Estás fomentando la bebida? No estoy fomentando la bebida Señor Estoy diciendo que uno por ahí Toma un trago Se siente feliz Contento Atrevido Desinhibido Y por ahí Le sale como el diablo De adentro Sí me ha pasado Un par de veces Alguna vez Yo le he visto así a usted A ver Vamos a ver cómo sale Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar Eso Eso Lloré Dirás que no me quisiste Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero Con dinero y sin dinero Dando siempre lo que quiero Y mi palabra estaré Yo no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Me enseñó Me enseñó Que mi decisión Era rodar Y rodar 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 Dando siempre lo que quiero Y mi palabra estaré Yo no tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Ante con fuerza mi negro machote Pero sigo Por acá Pero sigo Pero sigo Pero sigo Sigo Fuerte el aplauso del señor Facundo Rufino Con ustedes Nuestro mariachi Muy bien El coro serenante Ya al salir Se han abierto La ventana La puerta La saco corriendo No era la puerta Se han prendido tres luces De la esquina De allá Gracias Bueno Bueno Muchas gracias Por esa garganta Dentro de un rato Seguimos cantando Nos vamos para la provincia de Salta Y vamos a imaginar Que estamos comiendo una empanadita Ahí que viene con un picante Con algún vinito torrontés Eso tenemos para invitarles A nosotros cuando nos vayan a visitar Ahí este Bueno Cuando estén por la calle Valcarce Por ahí alguna peña Que capaz que alguien conoce Vamos a imaginarnos Que estamos escuchando Esos grupos clásicos de Ante Que han sido referentes Para tanta gente Para tantos músicos Que quizá habrán andado Por estos mismos escenarios Y vamos a hacer Una especie de homenaje Un chiquito homenaje cortito Para dos de los grandes referentes Que tenemos nosotros en Salta Uno es Nuestro querido cantor El Alba Y vamos a cantarle Una canción con esas armonías De una historia muy triste Que sucedió en el Bermejo La pérdida del ser querido En manos de De ahí la inundación del río Por eso dice río traicionero Se llama Lamento Mataco Peregrino en el Bermejo Yo me voy Solitario en sus aguas Sin saber en dónde estoy Una tarde del ingenio salirá Tras el cuerpo de mi amada Que mi río se llevó Río traicionero Me dejaste Sin amor Sin amor Cuando duermen Cuando duermen mi chalana Quiero que me cierra el sol Ya la toque y el lejos Se me acabó Ya no me importa la vida Dios me llevará Con vos Del cansancio y del dolor Vencido estoy Oh Espera Pechina mía Que el Bermejo Me venció Río traicionero Río traicionero Río traicionero Río traicionero Río traicionero Cuando duermen mi chalana Quiero que me cierra el sol Cuando duermen mi chalana Quiero que me cierra el sol Cuando duermen mi chalana Muchas gracias Para finalizar este homenaje Vamos a recordar todos A nuestros queridos chalchaleros Que en Salta Representan El ABC de nuestro folclore Porque cuando uno agarra la guitarra Por primera vez Empieza a compartir con los amigos Con la familia Con los changos en el colegio Siempre empieza cantando Una zambita de los chachas Y vamos a recordarlo con todos ustedes Nos acompañan a cantar Porque son una de esas zambitas Que están en la memoria Y dice así Primo El día muere en la noche La noche muere en el día Pero mi amor por ti no morirá jamás 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 Porque tienes en mi vida la esperanza No morirá jamás No morirá jamás 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 Segunda En la segunda parte de esta zamba queremos recordar a nuestros queridos chalchaleros Haciendo acá al escenario esa manera tan particular de cantar Ustedes nos siguen acompañando a cantar por favor Juntos No morirá jamás pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor no morirá, no morirá. Lo malo muere, lo malo muere, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor no morirá. Lo malo muere, lo malo muere, pero mi amor no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá. Lo malo muere, lo malo muere. Todos somos chachaleros. Gracias. Súper agradecidos, súper contentos de haberlos visitado en esta tierra tan maravillosa, tan linda. Gracias a Javier Alonso que está en la producción general de todo esto. Bueno, a nuestro amigo Raúl también. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por escucharlos, por cantar con nosotros, a los bailarines también. Así que ya en la última parte vamos a cantar y bailar chacareras. ¿Cómo? Carpa es alta. Bueno, dentro de un rato ahí vamos a cantarla con el señor intendente que nos ha dicho que iba a venir a cantar. Vamos con unas chacareras para el final y ya nos vamos despidiendo. Dice eso. Dice eso. Dice eso. ¡Gracias! 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 ¿O esto es un gancho? ¡Gracias! ¡Gracias! La luna es un terrón que alumbra con lupestada Solo al cantor que canta coplas del alma Que estalla en el corazón un verso que trepa por su amor Cantor para cantar si nada dice tu verso Ay, ¿para qué vas a callar al silencio? Si ese silencio cantor es lleno de ruedas en tu amor Mi pueblo es un cantor que canta la chacarera Puede cantar lo que muy dentro lo sienta Yo no lo quiero escuchar, entre a mi pago sin volcar La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el Creador me llame para del rey Me he venido a sostenizar, aun en mi sola no natal Muy buenas noches, muchas gracias Gracias por ser tan amables con nosotros Por escucharnos cantar, por tratarnos con tanto cariño esta noche Quiero, además de agradecerles, pedirles, si son tan amables Un último aplauso a mis compañeros Somos Canto 4, Juan, Rodrigo, Iván, mi nombre es Facundo Muy buenas noches, muchas gracias Buenas noches Chubut, buenas noches Chubut ¡Chubut, buenas noches Chubut! Dentro de mi rancho colgado un horcón Tengo un violín, tengo un violín Que se agarrobo también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí ¡Vuelta! A lo medio, chicos, mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita, salado Uno mejor, uno mejor Tanto chacarera comienza a cantar ¿Cuál es el, cuál es el? Tanto chacarera, tanto señor Tanto señor, tanto señor Con palmas, segunda ¡Bam! Soy hecho un rancho natal Para pasear, para bailar, para cantar Para darme el gusto y así vidalear ¡Era vida y de todo! Tengo además, tengo además A mi leira chura que sabe mascar ¿Para qué más? ¿Para qué quiero? Más, más, más Si una guajuita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que Dios proveerá Cada venir y cada venir En esta calera comienzo a cantar Para de ser, para de ser En esta calera bailando Para que sí, claro, sí fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!